La tormenta tropical Arlín entró a tierra en la costa central del Golfo de México. Cerca de Cabo Rojo, Veracruz, con vientos sostenidos máximos de hasta 100 kilómetros por hora, informaron meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se estableció una zona de alerta desde el puerto de Veracruz hasta la pesca en Tamaulipas por el potencial de lluvias provocadas por la tormenta tropical que se desplaza sobre territorio veracruzano. La tormenta se desplaza con dirección hacia el oeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora y con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120 kilómetros por hora, informó la Comisión Nacional del Agua. Conagua indicó que el centro del fenómeno natural se ubica sobre la laguna de Tamiagua, a 75 kilómetros al norte de Tuxpan. Señaló que, de acuerdo a los modelos de pronósticos, se prevé el debilitamiento de Arlín conforme cruza el norte de la entidad rumbo a San Luis Potosí e Hidalgo. Dijo que el último modelo de trayectoria indica que su centro se podrá localizar alrededor de las 13 horas, a 9 kilómetros al noroeste de Tantoyuca, con vientos máximos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95 kilómetros por hora. La Conagua señaló que los remanentes del meteoro continuarán en toda la región durante las próximas 48 a 72 horas, siendo intensas en la zona norte y centro de la entidad, mientras que en el sur serán localmente intensas. El sistema tropical con índice de peligrosidad fuerte mantendrá potencial de lluvias de intensas a torrenciales sobre Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo. En su reporte de las 7.30 horas, Conagua indicó que el fenómeno natural también ocasionará precipitaciones pluviales fuertes en el sureste de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Además, se verán afectados Tabasco, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Morelos y el Distrito Federal, así lo señaló el Servicio Meteorológico Nacional. Asimismo, la Conagua advirtió de posibles deslaves, inundaciones, aumento en el caudal de ríos y arroyos, además de vientos fuertes y oleaje elevado en los poblados ubicados en los litorales del Golfo de México.